Niña bien de apellido, un ritornelo que te des enzabrujo Un figuracío que te parece por todo, tu ventinero Usa el banco de la nación, comprometida con Albertito Una hermana llama, del libre mío, tiene un padre de Ochoa Con el bigotito y para decir alaca, va a te morder Chepituba, quien tuviera la herida, tiene una gracia Con la de tu papá, y una niña, con la piedra incandescente De su cruza indigente, para el que caza tu mamá Chepituba, no derroches los canarios Busque a tu hija en el horario, flora y a ver al final Con la bandera mediata, cuidando con esa nata, en la luna de Aguilar Tenés un galgo ruso, que no es paliente Y que pasa mi vida, fenomenal Y juro que al pensarlo, me calla fiebre Qué lindo sería ser animal, y así de busca el gusto Llena de plata, cómo se encuentra la vida Con un salmón, pero yo que soy pobre Como una rata, la tapa es el grupo Chepituba, quien tuviera la herida, tiene una gracia Como la de tu papá, y una niña, con la piedra incandescente De su cruza indigente, entre las mamá Chepituba, no derroches los canarios Y a tu viejo millonario, lobo y a ver al final Con la bandera mediata, cuidando con esa nata, en la luna de Aguilar Gracias, guayana Gracias, guayana Gracias, guayana